A ver quién es ¡Wooow! ¡El maestro Bracamonte! ¡Qué gusto saludarlo maestro! Y ahora... No me diga que trae una novia bien chiquita ahora No, no, esa la tengo en casa Ah, ella... También está chiquita Está chiquita también Pues sí, pero... Están más o menos de la misma edad, ¿no? Sí, ahorita le preguntamos cuántos años tiene Jeyla ¿Cuántos años tienes? Hola, ¿cómo te llamas? Jeyla ¿Cómo? Jeyla No, ya, en serio ¡Ay, Burgos! Y este... ¿Cuántos años tienes tú? 22 Ah, no, sí, usted ya está grande ¡Grandeza! ¿Tú estás entrenando con el maestro Bracamonte? Así es ¿Y la está usted preparando para alguna competencia maestro? No, simplemente para estar bien, para sentirse sana Ella hace mucho modelaje Tiene fotografías para ciertas revistas Es una chica muy guapa Exacto, sí, y está muy delgadita Tiene un físico que cualquier ropa le queda Que eso es lo que la mayoría de la gente nos pregunta siempre Oye, ¿cómo puedo estar delgadita? ¿Cómo puedo bajar estos kilos? Y estos kilos ahora en diciembre, ¿verdad? Que es más difícil que fueron a la posada Tamalitos Hasta el 6 de enero la rosca No, pues, y como el horario de invierno No se retrasa una hora Se retrasa ahora la báscula a 10 kilos Porque va a estar buena la fragadera Así como no Es cierto En la casa toda mi mamá me mandó recalentado el año pasado Y luego de allá viene el nuevo ¿Qué es lo que se puede hacer, Braca? Porque de verdad se adecina tiempos Eso es realmente lo que ahorita vamos a hacer Primero les voy a comentar ¿Qué es lo que debemos de hacer? Es muy fácil conseguir una L-carnitina En cualquier... ¿Cómo dijo L? L-carnitina ¿Qué es eso? L-carnitina es un aminoácido Que lo podemos ingerir en líquido o en pastillas Pero podemos tomarlo Entra más rápido al torrente sanguíneo Nos va a funcionar mucho mejor Entonces, eso lo van a tomar antes de cualquier alimento Pueden tomarlo dos veces al día Y eso va a ser... ¿Lo compra uno? ¿Dónde dice? Lo puede comprar en cualquier supermercado En una farmacia L-carnitina L-carnitina líquida Este es un tip que cualquier nutriólogo Cualquier instructor, cualquier cosa Les va a cobrar por eso Se los estoy dando gratis Entonces... ¡Buenos días! Chino es maestro Venga, vamos a darle las gracias a todos Muchas gracias, maestro La verdad, es usted chidote Un placer Lo va a comprar... L-carnitina L-carnitina La neta, es chidote Así sí rinde la quincena, hombre Gracias, maestro Gracias, muchas gracias No, gracias, gracias, gracias Gracias ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ey, esa es la mamá! Muchas gracias Hombre, qué bien Ay, ya pasó Gratis Oigan, ¿a ella por qué la felicitan ustedes? Gracias Ella por qué Una barrete ¿Ella qué? Felicidades con la carnitina ¡Eh! ¡Ella no dijo nada! Sigue así Sal, sal Sí Peguen el hocico con el micrófono Porque ella consume las pastillas Que me dicen Maestro, después de este incidente Y después de su generosidad Que nos dijo gratis Una receta que cuesta miles de pesos No, no Bueno Ah, sí, cuesta miles de pesos Pero las estamos dando gratis ¿Ya estamos? Gracias Gratis Las andan ando gratis ¡Eh! ¡Eh! ¡Hasta gratis! ¡Hasta gratis! ¡Hay que felicitarlos también por a nadie andando gratis! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué detallazo! No más a ella, la muchacha ¿No? ¡Hasta aquí, eh! 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 Ella no dijo Ella no dijo Que estaba dando nada gratis Fíjense Ella no dijo nada No, muchas gracias ¡Hasta aquí, eh! ¡Eh, maestro! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oye! ¡Maestro! ¡Por favor, señor! Por favor, hombre Chihuahua Pórtese Ya no fue gratis Se está cobrando usted solo ¡Sí! ¡Ay, es mayor de edad, ¿no? Sí, tiene 19 años Es una muchacha muy linda Y va a ser conductora De nuestra cana de televisión Este Ya toca el timbre Ya toca Ya alcanza el timbre Ya toca el timbre ¡No, no, no! Soy damita, señor ¿Qué? Soy damita Eres como la fregada Eres la peor, fíjate Nada más Un día Lea usted lo que escribe en el WhatsApp En el grupo Para que vea cómo es Como la fregada Este A ver Entonces, ¿qué va a hacer ella? Ella Antes de terminar con esto, Oscar No nada más es la L-carnitina Hay que tratarnos de cuidarnos O sea, saber si pedimos unos tamales Pues que no sean de carne de puerco Podemos pedir unos de carnita de res Unos carnitos A lo mejor podrían hacer unos tamales De claritas de huevo Por dentro de claritas de huevo De frijoles Sí, no se ha escuchado Pero lo pueden hacer Y van a incrementar la proteína En lo que están comiendo Y no nada más los tamales O sea, tratar de hacer cosas Que mejoren nuestra alimentación Cambiar ciertas frutas Ciertas verduras Hacer una ensaladita de frutas ¿Qué frutas? Pues ponerle meloncito ¿Pero quién va a pensar en eso? En diciembre, profe Todo el mundo quiere ¿Verdad? ¡Tragán! ¡Tragán! Profesor ¿Tú fuiste el que dijiste aburrido? No, fue Navarrete, señor ¿Por qué eres tan tonto tú? ¿Por qué todo lo haces así? Yo le dije, pero no me hizo caso ¿Eh? Yo le dije que no dijera nada Pero no me hizo caso ¿Y él? ¿Y él? ¿Y él? Te está diciendo, Michelle Que no abre la boca Y no eres capaz de hacerle caso a la niña Mira, parece mentira Que tan jovencita Y te pone el ejemplo Ahí anda Labregón Caray Es palabra de abuelito Sí, ese no me la sabía Labregón quiere decir Que estás bastante grande y ya Ajá Pues esa nada más Esa nada más Tú te la sabes Como verijón Yo también Ay, verijón también Ya estás bastante verijón Fíjate Bueno ¿Qué fue entonces? ¿Qué va a ser la señorita? Y vamos a hacer unos ejercicios ¿Dónde estás estudiando tú? O qué Digo, perdón Oye, eres instructora ¿Qué es lo que haces? Instructora, no ¿Qué eres? Voy al gimnasio solamente Ah, bien Ella va Sí, se está dedicando a eso Y a la modelada Ya dijiste Pues dime, soy modelo pues Ok Entonces va a empezar a hacer Vamos a hacer sentadillas Al frente Pon los brazos al frente Y ahorita se va a poner de perfil Y de frente Para que vean el movimiento correcto Donde sale hasta abajo Donde no se lastima la espalda Y únicamente va a trabajar los glúteos Entonces la gente En casa ¿Saben qué? Este tiempo Que es tiempo de frío Tiempo de estar en casa Que no van a los gimnasios La mayoría de los gimnasios Están vacíos en esta época Bueno, no pierdan el tiempo Hagan ejercicio en casa Pueden hacer este ejercicio Que es básico Lo pueden hacer señoras Muchachos Adolescentes Cualquiera Lo puede hacer Van a trabajar los glúteos El área abdominal El cuadriceps y el bicep femoral Pueden hacer 20 Es lo que te voy a decir ¿Cuántas repeticiones? 20 series 10 series de 20 repeticiones ¿10 series de 20 repeticiones? Sí son bastantes las repeticiones Por eso la gente pregunta Oye, ¿por qué tantas repeticiones? Tienes que llegar a fatigar el músculo Para poder metabolizar grasas E incrementar tu masa muscular Entonces, no nada más Esos anuncios que dicen Que con 3 minutos tienes Con 2 minutos tienes Ve al gimnasio Y en 3 minutos tienes Es completamente Falso Una mentira Profe ¿Está quemando grasa ella ahorita? Sí Estás quemando calorías Y estás quemando grasa Pero no como hacer cardio Como correr No, el ejercicio cardiovascular Este es un ejercicio anaeróbico Es completamente diferente Esto es para Vamos a ponerlo burdamente Para dar un tono muscular Al cuerpo Pero obviamente Combinado En casa ¿Qué puedes hacer Con este ejercicio anaeróbico? Y aeróbico Si quieres descansamos Porque se me lleva bastantes ¿Cuántas hiciste? Vamos a hacerlas ahora De perfil No sé Hiciste un chorro De perfil igual Para que vean el perfil Exactamente como debe ser No se lastima Su espalda baja A ver Te voy a voltear Hacia el otro lado Aquí Así Así Perfecto Para la toma ¿Qué vamos a hacer? Entonces Oscar Te repito Pueden hacer también cuerda en casa Pueden hacerla por minutos Saltar la cuerda Es un ejercicio cardiovascular Muy completo Que les va a ayudar En la pantorrilla En las piernas Y obviamente A metabolizar grasas Deben de hacer Cinco minutos continuos Ya la pagamos a ella Porque tiene Vamos a descansar tantito Ajá Y vamos a hacer lagartijas Que todos los chavos en casa Dicen ¿Qué puede hacer para el pecho? Para los hombros Para la espalda alta Para el abdomen Para el tríceps Esas lagartijas Que vamos a hacer igual Las va a hacer primero de frente Y luego nos formemos de perfil Perfecto Eso Sube Baja despacito Las lagartijas trabajan Todo Todo La parte superior del cuerpo Es un ejercicio completo No hay excusas De que es diciembre No puedo hacer No puedo ir al gimnasio Pues levántate Antes de que te metas a bañar Haces el ejercicio Y con eso vas a tener Es igual Tienes que hacer mínimo 100 lagartijas Repartidas en 10 reparticiones De 10 series Supongamos Yo le doy el consejo No a las mujeres Es diferente A los hombres De que antes de meterse a bañar Hagan Si usted no está acostumbrado A hacer lagartijas De perdido 10 series de 10 Es correcto Tú cuando muchas veces En los hoteles Donde llegas Te pones a hacer lagartijas Te vas a hacer la caminadora Y ya más o menos Hiciste un trabajo Este Para mantenerte De gimnasio Pero en tu hotel Y no lo perdiste Porque la gente me dice No Pues es que yo viajo mucho O no tengo tiempo O mi trabajo No es tener tiempo Es querer hacer tiempo Es encontrar el tiempo Es darse el tiempo Para poder hacer el ejercicio Y comer bien También que es bien importante Bueno Vimos en las lagartijas Y ahora vamos a De la otra Vamos a hacer las de perfil Igual Para que la toma Te dé mejor Y Oscar Muy importante también En este tiempo Las pastillas Que Tiene Tengo tu servidor Oscar Te sirven mucho Para bajar de peso Para cuidarte Ahorita que no aumentes Oye es que Llegó enero Y aumenté 8 kilos Pues sabes lo que te va a costar Bajar esos 8 kilos Te va a costar Más o menos 3 meses 2 meses De entrenamiento Y de buena alimentación Entonces puedes tomarte Algún suplemento Que son las pastillas Mías Las pastillas Del maestro Baracamonte Y te van a ayudar A metabolizar grasas A eliminar todas las toxinas Del cuerpo Y vas a De perdido No vas a Aumentar Te vas a mantener Porque Como bien lo dijiste A veces es difícil En este mes Comer bien